Bien, pues hay obviamente pesar, está de luto Brasil, pero no solo Brasil, el mundo diría yo con una figura del tamaño de Pelé que ha dejado de existir a los 82 años. Se confirmó su muerte el día de ayer tras una lucha bien dura contra un cáncer de colon que luego se le ramificó a otros órganos. Un jugador que queda en la historia transformándose para muchos en el gran futbolista en el mejor de todos los tiempos. Vamos a conversar sobre el impacto para el fútbol, su relación con Chile, algunas historias me imagino también. También estamos junto al expresidente de la NFP y exdirigente de la FIFA, Harold Mayne Nichols. Muchísimas gracias Harold por estar con nosotros y bienvenido. ¿Qué tal Carla? Un tremendo gusto poder estar aquí en TVN y también poder compartir algunas cosas de este gran deportista. Yo diría también gran personaje, sobre todo el siglo pasado, marcó toda una historia, todo un camino, no solo en la cancha de fútbol, sino que fuera de ella. Y fue realmente un ícono y un ídolo para muchísimo entre los que evidentemente me encuentro. ¿Cómo dimensionas la figura de Pelé? Por ejemplo, para el fútbol, se abre al tiro de inmediato esta discusión de si fue el mejor, si no fue el mejor. Algunos hablan de la integralidad que deben tener los deportistas. Para ti lo personal, Harold, ¿qué representa Pelé para el fútbol, para el deporte? Bueno, él viene de la mano con un fenómeno que no había hasta que aparece en el Mundial del 58, las telecomunicaciones masivas, es decir, la televisión. La televisión, los mundiales empiezan a televisar el año 54 y Pelé aparece en el del 58, siendo además campeón del mundo, anotando seis goles, anotando goles en la final y con 17 años de edad. Entonces, él y las comunicaciones van de la mano. Acuérdate también que las radios Transistor aparecen ahí por el año 54, 55, que la inventan en Japón. Entonces, el cambio de las comunicaciones fue de la mano con Pelé y lo acompañó siempre, hasta mandó un mensaje a Argentina ya desde el hospital, cuando se fueron campeones mundiales, a través de las redes sociales. O sea, Pelé y las comunicaciones modernas van de la mano. Y este gran deportista supera todas las barreras y supera a otros tremendos deportistas que aparecieron un poquito más tarde, como Cassius Clay o Mohamed Ali, y deja atrás al otro ícono, quizás, antes de Pelé, que es Michael Owen, el que ganó la medalla de los 100 metros en los Juegos Olímpicos de Berlín. Entonces, al final del día, cuando se hace, hace unos 22 años atrás, el Comité Olímpico Internacional hace una votación quién es el deportista del siglo XX, Pelé sale el deportista del siglo XX. O sea, traspasa muchos límites, muchas barreras, mucho más allá de lo que hizo en la cancha de fútbol. Sí, totalmente. Incluso en lo personal, yo te hablaba de eso, de pronto cuando se comparan deportistas, todos hablan de un jugador que también fue bastante integral, era una persona bien amena, por lo que cuentan aquellos que pudieron estar con él. Veía recién un periodista que decía, a mí sus asesores me dieron 15 minutos de entrevista y estuve una hora hablando con él. Muy llevadero, pareciera ser que en su vida no era tampoco protagonista de grandes como polémicas. Sí, a lo mejor en su vida personal amorosa tuvo cosas un poco más llamativas, pero en general, pareciera ser que Pelé cumplió a cabalidad ese ideal que uno tiene del deportista, de ser el ejemplo para los niños, de llevar como buenos ejemplos a las personas. Bueno, él era un tipo muy normal, muy natural. Por ejemplo, yo recuerdo anécdotas con él, yo estuve varias veces con él, pero recuerdo una que me la recordó ayer en una historia que escribió un periodista suizo que se llama Andreas Bers, que la puso todos los martes cuando estábamos en FIFA, normalmente a la hora de almuerzo, en vez de ir a almorzar, íbamos a jugar al lado de la FIFA y una cancha. Y en la noche, una vez, cada 20 días, sobre todo desde primavera para adelante, no en el invierno, se jugaba un partido de once. Y un día apareció un caballero con una capucha, muy forrado así, y preguntó si podía jugar. Y lo miraron y dijeron, bueno, ya juega. O faltaba uno, o invitábamos a todo. Se sacó la capucha y apareció Pelé. O sea, esas cosas no te las hace un, no sé, es difícil. Y apareció, jugó y olvídate lo que era. Entonces, eso te marca un poco lo que era él. Siempre muy agradable. Como te digo, yo estuve en varias oportunidades con él. Y siempre fue un tipo ameno, generoso. Nunca puso ningún problema. Y además, siempre he dado a hablar de fútbol. Nunca se restó para hablar de fútbol. En términos deportivos, Harold, se habla de sus tremendas cualidades. Tenía un físico súper privilegiado. Dicen que eso para los oponentes era un gran tema. Pero se dice que era un goleador o una persona que podía generar el gol, pero también podía generar un buen juego para su equipo. Y Pelé partió muy joven. No sé, tiene dos récords que entiendo que nadie los ha podido batir. Que es haber ganado el Mundial siendo un jugador muy, muy joven. Y tener tres copas del mundo. O sea, realmente es como un hombre récord también, ¿no? Dentro de su trayectoria. Sí, seguramente si empezamos a buscar tiene muchos más. Pero él parte en el Santos. Llega un día a probarse. Tenía 15 años. Y el entrenador se llamaba Lula. Estaba formando un equipo joven que terminó siendo el Santos de Pelé. Él es de los últimos en llegar a esto. Y Lula lo pone en el primer entrenamiento de número 9. Tenía 15 años. Muy menudito era. Termina el entrenamiento. Él sentía que había entrenado bien. Se le acerca Lula y le dice, ¿sabes qué? Eres demasiado chico, demasiado flaco. Venía de una familia bastante, no pobre, no de extrema pobreza, pero con muchísimas limitaciones. Su papá había sido un jugador. Se lesionó como jugador y eso les cambió la vida. Dodiño era el papá. Y él cuando llega al Santos, y esto lo frustra, porque lo hacen jugar de nueve, juega bien, pero no hace gol. Entonces él dice, como no hice gol, capaz que no me dejen. Y lo mandan a jugar a la juvenil. Y dos veces quiso irse de Santos, armó la maleta y todo, y se quería ir y volver a su tierra porque no quería jugar, porque sentía esta frustración. Y después nunca jugó o no se le conoce que haya jugado con la camiseta número nueve. Jugó con la camiseta número diez, como lo vemos en las imágenes. Toda la vida sin ser el diez clásico que se acostumbraba en esos tiempos. Y entra a jugar al Santos por esas cosas que tiene la vida y el fútbol. ¿Quién era el diez de esa época? Se llamaba Vasconcelo en Santos. Lo selecciona en un entrevero con un jugador que se llamaba Mauro del Sao Paulo. No se recupera bien, se fractura, no se recupera bien. Le dan el espacio a Pelé, no salió nunca más. ¿Cuál es la combinación que hay que ese Mauro fue el que después levanta la Copa del Mundo del 62 aquí con la selección brasilera? Era el capitán de la selección brasilera. Y así tú vas viendo la vida de Pelé y tiene una cantidad de cosas que se relacionan una con otra impresionante. Esa imagen que vemos ahora, me puedo equivocar, pero me parece que el año 71 cuando se retira de la selección brasilera en el Estadio Maracaná repleto, el antiguo, el que hacía 180 mil personas, y ahí fue en un partido amistoso contra Yugoslavia y todo el estadio gritaba, fica, 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 o sea, quédate, quédate, quédate. Y nadie quería que se fuera de la selección brasilera porque no vamos a decir que fue el primer gran, gran jugador de la selección brasilera, ya hubo otro antes, pero fue el primero que los condujo a ganar la Copa del Mundo, que era una labor pendiente que tenían los brasileros. Entonces el cariño que le tenía el pueblo brasilero era inmenso. Además jugaba en un club chico, el Santos no era un club grande, y eso aumentó, siempre jugó solo en Santos en Brasil. Y a pesar de todo lo que le pidieron, se fue, no jugó el Mundial del 74, pero después también vi otras imágenes por ahí. Volvió con muchos años después en un partido casi como de invitación a jugar por la selección brasilera y casi hizo un gol, lo que habría sido una cosa impresionante. Ya retirado y todo, siempre se mantuvo físicamente muy parecido a cómo era cuando jugaba. Estaba leyendo ya que tú hablabas de que él jugaba de 10, que el Santos estaría pensando en retirar la camiseta con el número 10 justamente en honor a Pelé, porque ahora viene una sucesión de homenajes, de despedirlo con el cariño que merece. Tú hablabas un poco del avance de las telecomunicaciones ligados a la carrera de Pelé, y algunos también dicen que él puede haber sido una de las primeras figuras globales del fútbol. Hoy día estamos súper acostumbrados a que desde cualquier parte del mundo los jugadores se vayan a jugar, particularmente Europa, que pareciera ser una muy buena plataforma. Él nunca jugó en Europa, solo se quedó en Brasil, después en Estados Unidos, pero Pelé era conocido en el mundo entero. Entonces algunos dicen, ni siquiera tuvo que salir de Brasil, porque era tanto su talento, que el primer Mundial que jugó ya fue tema para todos, digamos. No sé cómo ves ese fenómeno. Nunca ganó el Balón de Oro, precisamente porque no jugó en Europa, pero después entiendo que se lo dieron como premio a la trayectoria reconociendo que si hubiese jugado, probablemente se lo hubiese ganado todos los años. Sí, el Balón de Oro parte originalmente solo para jugadores que actúan en la competencia europea. Entonces hay muchos que quedaron afuera, Elías, entre otros, Elías Figueroa. Por razones obvias, Pelé nunca salió de Santos hasta que se retiró y después de retirado, pasado un tiempo largo, se fue a jugar a Estados Unidos, al Cosmo, y lo llevaron a Estados Unidos, al Cosmo, porque era el gran jugador que podía hacer la diferencia en la difusión y en todo el desarrollo del fútbol norteamericano, lo que evidentemente se logró. Yo te diría que él, en el Mundial del 58, como te digo, ya se televisaban los partidos, ya había televisión en directo en Suecia. En el 62 hubo acá en Chile y en algunos países, el resto llegaba después, del 66 para adelante ni hablar. Y el año 70 ya la televisación llegaba a todo el mundo, a pesar de que eran pantallas chicas, etc. Y ahí Pelé vuelve a brillar de una manera impresionante, no solo haciendo goles, sino que haciendo jugadas que pasaron a la historia. Yo me acuerdo de tres, cuando quiso sorprender al arquero de Checoslovaquia, se llamaba Vítor, pateando desde mitad de cancha para hacerle un gol, no lo logró, pero la imagen dio vuelta al mundo. Poco después hace otra tremenda, que es contra Mazurkevich, el arquero uruguayo, que él pasa por un lado, la pelota por el otro, la va a buscar. Tampoco la ha hecho un talarco, pero la jugada hasta el día de hoy, todo el mundo la mira. Y la que más me llamó la atención a mí, por el gesto técnico, y también por lo que pasó, fue el cabezazo frente a Inglaterra, donde cabecea hacia abajo, que es lo más difícil para los arqueros, muy cerca de la línea. Y era un arquero inglés extraordinario que se llamaba Gordon Banks. Llega abajo y la saca al córner, una cosa increíble. Y Pelé, en vez de lamentarse, de ir a las cámaras a buscar y todo eso, va y felicita al arquero por la tapada. Cosa que es difícil en los deportistas felicitar al rival después que algo te hace. Pero esa historia también de una manera muy divertida, a mí me la contó Gordon Banks. Y me dice que después él se está levantando y se le acerca el capitán de la selección inglesa, que se llama Bobby Moore, y le dice, buena tapada, pero para la próxima trata de evitar que sea córner, por favor. O sea, eran otros tiempos y Pelé encajaba en ese tiempo. Y también encajaría en los tiempos de hoy día. Yo, como te digo, estuve con él varias veces. Él fue la figura central con Claudia Schiffer en la inauguración de la Copa del Mundo del 2006. Yo estaba encargado de esa inauguración. Y cuando termina de hacer lo que tenía que hacer, que era ir al centro del campo y levantar la copa con ella, o sea, la unión de las razas a través del deporte, con Claudia Schiffer, la gran modelo, vuelve al camarín, yo lo saludo, le digo gracias, etcétera, etcétera. Y me dice, oye, tengo entendido que ahora viene una ceremonia donde todos los campeones del mundo, todos los que estaban vivos habían sido invitados a esa final, entran al campo de juego y comparten entre todos ellos. Sí, le digo, ¿y dónde es eso? No, ya entraron, qué sé yo. Pero, ¿cómo? O sea, estoy llegando tarde. Y nos fuimos trotando porque me dijo por dónde. Se fue trotando porque él no quería llegar tarde y fue uno más. No esperó que lo presentaran ni se metió en el lote. Ya después yo lo perdí, porque tenía otras cosas que hacer. Entonces, ese era Pelé, digamos. Él siempre dispuesto y siempre entendiendo que sus compromisos eran irrenunciables desde todo punto de vista. Harold, se abre siempre una discusión. Se abrió ahora a la luz del Mundial y nuevamente a la luz del fallecimiento de Pelé respecto de quién es el mejor futbolista de la historia. Y obviamente sobre la mesa se pone el nombre de Pelé, se pone Maradona y ahora recientemente después del Mundial ya levantando la copa a Messi. ¿Tú tienes ya zanjada esa decisión? ¿Para ti es Pelé el mejor de la historia? Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que es muy difícil comparar porque datos objetivos hay muy poco. Los datos objetivos es cuántos partidos oficiales jugó cada uno, cuántos goles hizo. Y el segundo dato objetivo, cuántos torneos ganó cada uno jugando. Como es un juego en equipo, el torneo lo gana el equipo, no lo gana solo. Los goles los puede hacer solo. Y yo, después de lo que pasó hace unos 10 días atrás en Qatar, creo que Messi tiene un poquito más de mérito que los otros dos. Pelé tiene otra cosa que supera a Messi y todo. Fue, insisto, el gran comunicador a través de esta explosión de las comunicaciones de por qué el fútbol tenía que ser el deporte número uno del mundo. Pelé en eso fue clave. Su gran, gran legado es que universalizó un deporte que ya muchos nos gustaba, pero que en otras partes todavía no era tan fuerte. Tanto es así que por eso lo llevan a Estados Unidos. Él es el que hace que el fútbol se despegue de todas las otras actividades deportivas de una manera impresionante. Esa es la verdad y los ratings de televisión así lo señalan. Pelé logra eso y lo logra obviamente con su calidad, con sus goles, con sus juegos y con toda esta personalidad que tenía. Pero hoy día hay un tema de Messi que a mí me llamó profundamente la atención. Terminaba la final cuando le preguntaron si se retiraba de la selección argentina. Después de esto dijo, no, yo quiero seguir jugando. Y eso te marca también un carácter y una personalidad que lo pone a la altura de Pelé o quizá yo creo que tiene más triunfo. No esta explosión que a Pelé nadie se la va a quitar. Gracias a él, el fútbol hoy día es lo que es en términos de explosión social o de activo social, dejo del activo social más grande del mundo. Ya, te escucho porque aquí los argumentos son para lado y lado muchos y pienso que en el caso de esta disputa entre Pelé y Messi, Pelé sería la gran figura a lo mejor que disputa esto con Maradona en el siglo XX y Messi hasta ahora la mejor figura del siglo XXI. No, no, ahí yo no me pierdo. Entre Maradona y Pelé te quedas con Pelé. No, 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 sí, ahí no me pierdo. O sea, entre Maradona, Maradona fue extraordinario, impresionante, pero Pelé fue más. Desde mi humilde punto de vista hay otros que van a decir lo contrario. Pero Messi me parece que ha logrado una pequeña ventaja con lo que hizo hace 10 días atrás. Tú también destacas algo que, claro, estamos hablando de puras personas extraordinarias en términos deportivos y Pelé sin duda lo era. Las diferencias son milimétricas. No, claro, pero tú haces una diferencia también haciendo hincapié en algunas cualidades de Pelé fuera de la cancha. Tú me hablas del aspecto comunicacional. Él además fue como actor, participó en una película, fue embajador del mundo, así al menos se le dio el título. Como que Pelé también tuvo muchas cualidades personales que iban más allá del deporte. Fue ministro del deporte en Brasil, que a lo mejor lo hacen una figura que hoy día no solo pesa en la historia deportiva de Brasil, sino en la historia en general de ese país. Cuando hoy día nuestro compañero que está allá, Juan Carlos Alarcón, habla con la gente, la gente le dice, esta es la figura más relevante de nuestra historia. O sea, excede el fútbol. Yo creo que si tú hoy día, bueno hoy día con las redes sociales puede haber cambiado, pero hace unos 30 años atrás hablabas de Brasil y Pelé, era lo mismo. Yo creo que no había gran diferencia cuando viajabas, así como cuando uno viajaba y llegaba a alguna parte y te decían Zamorano hace 20 años atrás. Sí, la verdad. Pelé era así y hasta el día de hoy. Lo que pasa es que hoy día con las redes sociales hay más, pero antes era Pelé, Pelé y Pelé. Yo creo que Pelé para Brasil representa mucho más que la camiseta número 10, mucho más que alguien que hizo 1.200 y tantos goles o que ganó tres Copas del Mundo. Representa lo que creo yo a los brasileros les gustaría y les gusta que los reconozcan. Alguien con una sonrisa, como lo vemos ahí permanente, alguien siempre dispuesto al diálogo, alguien que, como te decía, llega a jugar siendo Pelé con una capucha preguntando si lo dejan jugar. A muchos hay que decirle, oye, por favor, ven. No, él va por sus propios medios. Él representa mucho del pueblo brasileño, además de un tipo de un origen muy humilde, de sus primeros partidos no tenía zapatos, se ponía el zapato que le llegaba. Y hay muchas historias al respecto. Su madre, dicen que era muy, muy seria, lo dice él, que era muy simpática, pero a la hora de los que hubo era brava y no quería que fuera futbolista, porque esa es la verdad, porque había visto lo que le pasó con el marido y la madre siempre se opuso a que fuera futbolista y cuando recibió su primer sueldo, estoy hablando del año 56 más o menos, que fue del orden de 60 dólares, tampoco le gustó a la mamá porque encontraba que eso era demasiado dinero y no iba a seguir estudiando. Entonces hay toda una vivencia detrás con Pelé que de verdad te hace ponerlo dos o tres pasos más allá que el futbolista bueno para la pelota o que hacía goles y él lo representaba claramente. Ya pues, no te voy a preguntar cuántos goles hizo ni cómo jugaron cuando llegó con la capucha, porque jugar contra Pelé, ojalá haya estado en tu equipo. No, no, hacía goles en ese tiempo. Fíjate que en ese tiempo, yo a él le gustaba desparramarnos a todos, dejarnos botados a todos y que viniera otro e hiciera el gol y más se reía, más como que lo disfrutaba, te juro, no me acuerdo cuántos goles habrá hecho, pero no era eso lo que él buscaba, al revés de que cuando jugaba. Aquí era dejarnos a todos hechos un nudo y después él pasaba la pelota. Y tenía una cosa impresionante, el uso de los brazos para jugar era imposible moverle un brazo, yo chocaba ahí con él, el brazo de él ni se movía y tú quedabas ahí todo desparramado. Y se mataba de la risa. Mira, y como sé que estamos cerrando, antes que se me olvide, porque yo no lo he escuchado, la primera vez que viene Pelé a jugar a Chile juega contra Colo Colo en el año 69. La gente fue a ver a Pelé. Colo Colo ganó 6 a 2, es uno de los grandes triunfos en la historia de Colo Colo y Pelé no hizo goles. Después la primera vez que jugó contra la selección no hizo dos goles en un 3-0 que ganó Brasil. Su historia está muy rodeada con el fútbol chileno desde esos años, 58, 59, porque aquí se hacían los hexagonales del verano y él brillaba en esos hexagonales y aquí se le coronó como rey muchas veces. Y hay un partido histórico, Checolováquia-Santo, que dicen que es el mejor que se ha jugado en canchas chilenas, obviamente con Pelé en la cancha. Te queremos agradecer, Harold Mayne-Nichols, bueno, un privilegio haber podido conocer de primera fuente, de primera persona a Pelé y te agradecemos también por compartir esa experiencia personal y también tu mirada respecto de la figura que lamentablemente ha dejado de existir a los 82 años. Muchísimas gracias, que tengas un muy buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes, que pasen muy bien y un feliz año 2023. Igualmente, que te vaya muy bien y que venga un buen 2023. Nos vemos.